Cerrando este octavo mes del año, les traigo un horóscopo fantástico, un horóscopo del 26 de agosto al 1 de septiembre, donde yo he tomado esta semana como la de la consolidación de nuestras metas para conquistar el éxito. ¡Gracias! Re-iniciar este lunes 26 de agosto con una luna en fase menguante. Esta es una luna bien interesante porque está en el signo de cáncer. Esta es una semana donde iniciamos un cierre de ciclo y donde a partir de toda la energía, especialmente que ya venimos con los planetas rápidos, como es el caso de Marte, de Venus y del Sol, dentro del signo de Virgo, para que comencemos a tomar enfoque y sobre todo a replantearnos muchas de las cosas de nuestra propia vida. En este instante, tú no puedes estar desde el miedo. Llega el momento para que cerrando este octavo mes del año, tú te des la oportunidad de un cierre de ciclo contundente. Y solamente desde allí, ahora que Júpiter está directo en el signo de Sagitario y con esta luna que está en fase menguante, pues te da la disposición de liberarte de gente tóxica, de gente negativa, de personas que en vez de sumarte te restan. ¡Ya! Llega el momento de la limpieza. Llega el momento del orden. Y tienes que comenzar a replantear muchas cosas alrededor de tu destino. Por eso, yo lo voy a invitar para que participen en este grandioso concurso desde todo mi amor. Ya que estamos cerrando este mes, yo quiero que le hagan captura de pantalla a esta imagen y que me la compartan en cualquiera de tus redes sociales con el hashtag AlfonsoLeonAgenda2020 y hashtag ElMilagroDeSerPróspero, colocando esta imagen en Facebook, en Twitter, en Instagram. Es importante que estés suscrito a mis dos canales de YouTube, tanto en AlfonsoLeonTV, que es este, como en AlfonsoLeonTV2, que allí les traigo ante todo videos, una conexión bellísima. Y después de esto, ustedes deben ante todo estar suscritos a estos dos canales para que después puedan enviarme un email a este email que les doy, que es web.alfonsoleon.com Allí ustedes me dan las capturas de estas imágenes que están siguiendo cada uno de los pasos y puedes también colocarme allí los datos, tu nombre, apellido en ese email, el teléfono, la ciudad y el país desde donde te estás conectando. Es importante que me entreguen esto a este email, web.alfonsoleon.com y el 4 de octubre a las 7 de la noche voy a hacer este sorteo en vivo, ya sea de una agenda o de la Agenda 2020, que muchos la quieren, o de mi nuevo libro El Milagro de Ser Próspero. Ya saben, recuerden seguirme en mi red social de Instagram, arrobaalfonsoleon10. Ahora bien, una de las cosas bien interesantes es que el jueves 29 de agosto, Mercurio va a estar ingresando en el signo de Virgo. Y esto es algo bien interesante, porque Mercurio es el planeta de las comunicaciones, es el planeta de la rapidez, es el planeta que nos conecta con lo rápido y ya es el tercer planeta rápido entrando en el signo de Virgo. Entonces, como les decía, Sol, la pareja cósmica, Marte y Venus y ahora este 29 de agosto entra este signo de las comunicaciones. Por lo tanto, todas las cosas que tenía dispersas, todas las cosas que tú no entendías, ahora tú vas a comenzar a tomar como un alineamiento, vas a comenzar a tomar allí enfoque. Por eso yo he llamado esta semana la de la consolidación de nuestra meta, porque todo lo que se hizo en el mes de Leo, en la energía del Sol en Leo, ahora con el Sol en Virgo, pues lo que habías pensado, planificado, creando estrategias, ahora tú me le vas a dar forma, me le vas a dar estructura. Ya no puedes estar en lamentaciones o en papeles de víctima o en el que deseo ese hombre o esa mujer. No, mi amor, ahora te me lanzas y vas a agarrarlo y vas a tener esa persona al lado tuyo. El proyecto, el negocio, el empleo, lo que tú quieras. En este instante tienes que comenzar a hablar. A veces la gente está allí desde la pena, a veces la gente no quiere decir las cosas o está buscando un tercero para que le resuelva la vida. Pues no, ahora con Mercurio, entrando este 29 de agosto dentro del signo de Virgo, tú vas a tener allí una energía muy grande y sobre todo, recuerda que Virgo nos coloca para los 12 signos del Zodíaco a trabajar en estos días la energía del trabajo muy bien para que lo veas, cómo te sientes con tus compañeros aliados, compañeros alrededor de tu vida. También esto es clave para que tú tengas la oportunidad especialmente de ver cómo está tu salud y tu bienestar. Por eso, el 14 de septiembre yo voy a tener una grandiosa conferencia, un encuentro VIP para 100 personas solamente aquí en la Ciudad de México. Va a ser en el Hotel Paseo La Reforma 276. Allí voy a hablar todo lo que conecta el milagro de tu prosperidad. Voy a enseñarte cómo hacer próspero. Ese día vamos a tener una convivencia espectacular. También voy a darte todos los pasos y las terapias que requieres para abrirte en este nuevo periodo de cambio. ¿Dónde debes comunicarte? A este número al más 1-786-930-9812 por WhatsApp. O llama a este teléfono aquí en Ciudad de México 55 30 79 97 71. Allí mi equipo te da toda la información. O también entra en mi página web www.alfonsoleon.com que en la sección de eventos está toda la información. Y te espero. Solo 100 personas todo un día desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche podrán compartir con su arquitecto de sueños. Una de las cosas bien importantes que les quiero decir a todos mis guerreros y guerreras de luz es que el 30 de agosto tenemos la luna nueva en el signo de Virgo. Y esta es una luna poderosa. ¿Por qué razón? Porque la luna en esa nueva etapa conectamos luna y sol en el mismo signo, como es el caso de Virgo. Y ahí es donde yo te digo, ¿cómo está tu detalle? ¿Cómo está tu enfoque? ¿Cómo está realmente el análisis que estás haciendo en tu relación de pareja, en tu trabajo, en tus proyectos, en todo alrededor de tu vida? Llega un momento tan importante donde ahora la luna y el sol se unen para que tengas la oportunidad. Este 30 de agosto, escúchame bien, este 30 de agosto, tú primero que todo te me vas a vestir ese día de un color blanco y vas a comenzar a hacer un Feng Shui alrededor de tus espacios donde vas a colocar incienso, donde vamos a colocar una maqueta o vamos a hacer un mapa de sueños, por lo que es en este segundo semestre del año lo que queremos conseguir. Hay muchos planetas que se encuentran dentro del signo de Virgo. Entonces, en Virgo se encuentra el sol, se encuentra la luna esta semana, Marte, Venus y tenemos la entrada de Mercurio. Entonces, toda esta energía planetaria, ya tú no puedes estar allí como desde la excusa, ya no puedes estar allí desde la energía. Muchos pasaron como por depresiones, por ansiedades, como que sentían que las cosas no se les estaba dando. Pues déjenme decirles que ahora tú vas a tener allí una energía, una fuerza para comenzar a comprometerte. Porque eso sí, la gente puede estar desde la evasión, desde el resentimiento o desde una energía de inseguridad donde yo te digo ahora te me plantas. Ahora tú me vas a colocar raíces en el sitio en donde estás. Porque no puedes estar permitiendo que otro sea el que te resuelva la vida. No, señor. Cerrando, este mes de agosto ahora tú tienes que darte la oportunidad y con esta energía casi de todos los planetas en Virgo. También tenemos planetas en signos del elemento Tierra como es Urano en Tauro y tenemos a Plutón y Saturno en Capricornio. Definitivamente, ahora es como cuando nos agarra papá y nos regaña y nos dice, bueno, usted me va a hacer esto, aquello y me vas a colocar al día todas estas cosas. Pues llegó el momento de darte la oportunidad de tomar una nueva conciencia y un nuevo despertar en lo que son tus proyectos de vida. Por eso, una de las cosas muy importantes y el decreto para esta semana dice así Me transformo cada día en un ser más próspero Me transformo cada día en un ser más próspero Me transformo cada día en un ser más próspero Con este maravilloso decreto yo te digo Llegó el momento de tu transformación Llegó el momento de evolucionar, de abrir tus brazos, de agradecer y de amarte porque en esa energía es como tú me sales adelante mi guerrero y guerrera de luz Entonces, levántame esa cara No tienes por qué estar triste Y por eso yo te regalo mi sonrisa, mi energía y todo mi amor Es más, mi corazón se devuelve a por ti Y por eso es muy importante para que entres en mi página web www.alfonsoleon.com Que allí también hay artículos en mi blog Toda la información de eventos que voy a tener este segundo semestre del año Y muchísimo más También puedes comunicarte para consultas e información A este número vía WhatsApp Y también llamar para mi próximo evento del 14 de septiembre Que va a ser esta convivencia VIP al 55 30 79 97 71 Tengo un maravilloso grupo de especialistas Si deseas consultarte en este momento Que yo sé que tienen muchas preguntas Entra en maestrodeldestino.com Allí te está esperando un grandioso grupo de expertos a nivel internacional Que con una llamada telefónica desde lo más cómodo de tu hogar Puedes tener esta consulta No importa la ciudad o el país donde te encuentres Maestrodeldestino.com Ahora, quiero que se vayan alistando Los 12 signos del Zodíaco En esta gran semana de consolidar nuestras metas A ver qué es lo que le va a salir en el dinero, en el amor, en la salud Me van a pronunciar nombre y apellido tres veces Y lo más importante es que van a ver su horóscopo Tanto del signo ascendente como del signo solar El solar es en la fecha en que nacimos Y el ascendente se da por la hora de nuestro nacimiento Que aquí en Google hay muchas páginas Donde tú solamente colocas los datos Y tendrás ese signo ascendente Te me ves los dos signos Y allí combinas tu horóscopo poderoso Vamos a iniciar con el signo de fuego El primero, el iniciador A veces te me vuelves como un niño o una niña malcriada Voy contigo, signo del elemento fuego ¡Aries! Tu señal cósmica para ti Signo de Aries En esta gran semana de tu consolidación de metas Te sale el arcano de la totalidad Y en este horóscopo poderoso Del 26 de agosto al 1 de septiembre Te dice que en estos últimos días de agosto Tú tienes que ver el todo A veces tú te quedas viendo el detalle O te quedas enganchado en esto o en aquello Las cartas y en tu horóscopo de esta semana te dice Mira el universo Mira la abundancia Mira tus amigos Mira tu familia Míralo todo Porque es allí donde encontrarás La respuesta de lo que realmente tú deseas Por eso en esta semana Ya cerrando este mes Te me vas a vestir de un color naranja Este color en el rayo oro rubí de la metafísica Te activa especialmente la prosperidad La conexión, la apertura Y sobre todo van a venir personas influyentes A colaborarte Los tres números de poder Quiero que lo anotes Signo de Aries Tienes el número 08 El 44 Y el 244 En las señales cósmicas ¿Verdad? En el color Ya sabes que te me vas a vestir del color naranja Y en estos tres números de poder Hay algo relacionado con el 44 Que va a ser clave en tu vida Si ustedes tienen alguna pregunta O quieren ampliar este grandioso horóscopo Por alguna inquietud que tenga Entra en este enlace Maestrosdeldestino.com Allí he seleccionado un grandioso grupo de expertos A nivel internacional Y lo mejor es que desde una llamada telefónica En la comodidad de tu hogar Puedes tener esta consulta aquí y ahora Maestrosdeldestino.com Vamos a mirar En asuntos del dinero Aquí yo veo que tienes protección divina Es más Tú sales como de un problema Como de una deuda De algo que te podía estar perturbando Signo de Aries En este momento Hay un cierre de ciclo Muchos a lo mejor se irán de un trabajo De un proyecto De un negocio Pero para abrir Una nueva etapa Que a partir de septiembre Te digo una cosa Te vienen cosas rápidas Veo en estas cartas Alianzas Reuniones Conexiones Y cosas importantes Que vendrán para tu vida En asuntos Del amor Los que tienen pareja O están casados Este es un momento De buena suerte Está súper bien Aspectado En este momento Las cartas del tarot Aquí yo veo Bienaventuranzas Alianzas O como que hay una reconciliación Bajo ciertos problemas Que podías tener Con una persona Con una amiga O con esa persona Que te acompaña Ya esto se resuelve Y seguro Que a lo mejor Van a hacer algo Que lo va a llenar Como pareja Solteros y solteras Este periodo Ustedes conquistan Lo que se proponen Es el momento De lanzarse a lo nuevo Al cambio A la renovación Veo en este momento En donde Tienes que confiar más En personas Que realmente Abre tu corazón Hacia ti Pero yo no sé Por qué tú estás allí Como desde el miedo Como desde la inseguridad Como de no querer Tener nada Y te digo una cosa Si tú no aprovechas Este momento En tu vida Puedes estar perdiendo Al amor Que está muy cerca de ti En asuntos De la salud Lo veo todo Muy bien aspectado Tienes que tener Mucho cuidado Con la piel Últimamente Se te está como manchando O te están saliendo Pecas O circunstancias Con ane O con manchas Momento de asistir A un buen dermatólogo El gran consejo astral Que yo te doy Es que en este instante Tú tienes que disfrutar La vida Al máximo Signo de Aries Tú no puedes estar allí Como Estar como pendiente De los demás Ahora Tú tienes que dedicarte Tiempo a ti Entra en un gimnasio Haz ejercicio Comienza con una nueva dieta Ahora que estamos Iniciando esta semana Con una menguante Y hacer Una desintoxicación De tu cuerpo Que te va a ayudar bastante Por eso A los 12 signos del Zodíaco Los quiero invitar Al gran evento VIP Que voy a tener En Ciudad de México El próximo 14 de septiembre Allí va a haber conferencia Firma de libro Tendrá un almuerzo espectacular Compartiendo con su arquitecto de sueños Donde deben comunicarse A este número Aquí en Ciudad de México 55 30 79 9 97 71 Porque el evento Será solo para 100 personas Compartiendo con su maestro de luz Ahora Voy con este signo Constante y perseverante Del Zodíaco Signo Del elemento Tierra Tauro Tu señal cósmica En tu gran horóscopo poderoso Del 26 de agosto Al primero de septiembre Te sale El arcano Del avaro Y Urano Dentro de tu signo Te está diciendo Que el que mucho abarca Poco aprieta En este instante Tú tienes que hacer Un plan Una estrategia Tienes que hacer Algo especial Donde realmente Tú te nutras Signo de Tauro Tú no puedes seguir perdiendo Más tiempo Y más dinero Y estar desde el ego Solamente pensando en ti Tienes que mirar por los demás Y sobre todo No te metas En donde no te han llamado Signo de Tauro Por eso El color Que te va a dar suerte En este fin de mes Es el color verde Este color Te va a ayudar De una forma Impresionante Los tres números de poder Quiero que lo anotes Tienes el número 09 El 45 Y el 544 Si tú deseas Ampliar esta consulta Que te respondan Cualquier inquietud Que tengas Entra ya en este enlace Maestrodeldestino.com Allí he seleccionado Un grandioso grupo De expertos A nivel internacional Y lo mejor Es que están disponibles Las 24 horas del día Maestrodeldestino.com Vamos a mirar En estas cartas Del tarot Estoy observando Que en este momento Tú tienes allí La apertura La evolución Y la conexión Para que puedas Entrar en un proyecto En un nuevo trabajo O trabajar En un nuevo lugar El universo El universo te está colocando Como en una encrucijada Sobre todas las cosas Que vendrán Que vendrán para tu vida En asuntos Especialmente Del amor Los que están casados O tienen pareja Vienen cosas rápidas Sorpresas Noticias Veo que pueden estar planificando Ir a un lugar Que a lo mejor Ustedes han caído En una monotonía Y entonces Todo es del trabajo A la casa El mismo lugar El mismo sitio Es como si no Les pasara nada Alrededor de ustedes Ya llegó el momento De reactivar Muchas cosas del pasado Que se han olvidado Y solo desde esa energía Te harás cuenta Cómo empezarás A evolucionar Y a crecer Con ese ser Que tienes a tu lado Porque si no Te quedarás seco Te quedarás allí Como amargado Te quedarás solo O sola Es el momento De disfrutar más Con el ser Que tienes a tu lado Solteros y solteras En estas cartas Del tarot Estoy observando Que definitivamente Hay como una nueva aventura Hay como un nuevo crecimiento Hay cosas que realmente Te van a traer Enhorabuenas Circunstancias Procesos Y situaciones Muy favorables Para ti Es el momento En donde debes conocer También gente nueva Es más Vas a tener colágeno Para tu cuerpo Y para tu vida Que venga gente joven No tienes por qué Tener miedo Porque desde allí Tú vas a enseñar mucho Pero lo disfrutarás Al máximo Y sabes a qué me refiero En la salud Cuídate de dolores de cabeza De estrés De ansiedad Hay como muchas cosas Como que te están perturbando Y esto tiene que ver Con tu economía Porque cuando empieza A faltarte el dinero Es porque el universo Te está dando Nuevas fórmulas Para que comiences A recrearte En lo que realmente Te mereces El gran consejo astral Es que en este momento Desapegate No puedes allí Estar desde el apego No puedes estar allí Como apegado a personas A circunstancias A situaciones Empleo Negocios O proyectos Suelta Suelta Signo de Tauro Y te darás cuenta Todo lo que vendrá Y por eso Para que sueltes Y te abras a la prosperidad Toda mi gente De Ciudad de México Quiero invitarlos Al gran evento VIP Que tendré El próximo 14 de septiembre Una conferencia Donde te enseñaré El milagro El milagro Para que seas Próspero Para que evoluciones Para que crezcas Esto trata De todo lo que escribí En mi próximo libro Que saldrá a la venta Y que desde mi amor Quiero encontrarme Con estas personas Que tendrán una gran convivencia Almorzarán conmigo Compartiremos Un evento Que se dará En el Hotel Mario De Paseo a la Reforma Donde deben comunicarse A este número 55 35 30 79 97 71 Los espero Con todo el amor Ahora Voy con este signo Comunicativo Y expresivo Del Zodiaco Signo Del elemento Aire Géminis Tu señal Cósmica Para ti Signo De Géminis En tu gran horóscopo Poderoso Del 26 de agosto Al 1 de septiembre Te sale El arcano De la creatividad Y en este momento Yo te digo Tú tienes que abrir Tu mente creativa A nuevas ideas A nuevas fórmulas A nuevas cosas Salir de rutinas Y sobre todo Ábrete al cambio Para que prospere Signo de Géminis Y para que el universo Realmente te dé Lo que te otorga En ley divina Por eso El color Para esta gran semana Cerrando el mes de agosto Es el color amarillo El color que te da Independencia Liderazgo Brillo Para que donde llegues Realmente conquistes Y tengas allí La fuerza que te mereces Los tres números De poder Que lo puedes jugar En esta gran semana Tienes El número 07 El 52 Y el 723 Si quieren ampliar Esta consulta Es muy fácil Entra en este enlace Maestrosdeldestino.com Allí te está esperando Un grandioso grupo De especialistas A nivel internacional Y lo mejor Es que ellos Están disponibles Las 24 horas del día Para ti Maestrosdeldestino.com Que en una llamada Telefónica Puedes preguntar Lo que tú quieras Maestrosdeldestino.com Vamos a mirar En asuntos del dinero De tu economía Veo en este momento Que estás pasando Como por un periodo En donde tienes que ir Analizando muchas cosas Tienes que ir pagando Como ciertas cosas En las que te has metido Pero hay algo relacionado Como con una mujer Que te tiene allí Como limitado Como queriéndote controlar Y ya tú quieres allí De una u otra forma Romper estas cadenas Romper estas manipulaciones Y darte tu puesto Ahorita Vas a tener como Ciertos procesos Especialmente Con seres Que están muy cercanos A ti Y que desde el punto De vista emocional O familiar Aquí van a tener Conversaciones contundentes En esta parte Del dinero También el universo Te está dando Nuevas pruebas O nuevas oportunidades Con seres Que están llegando A tu vida de luz Y que te amplían Tu prosperidad En estas cartas Veo que Aquellas personas En el amor Los que están casados O tienen pareja El universo Los está colocando En una prueba Recuerda que tú eres El signo Que colocas todo Sobre la balanza Y estarás Por tomar Una gran decisión En este segundo Semestre del año Es como que Mandas todo Ya sabes para dónde Signo de Géminis Y te abrirás Como a una nueva etapa De tu vida Donde ahora Vas ya A pensar En ti Yo creo que Le has dedicado Mucho tiempo O has estado Bajo circunstancias Desde el punto De vista emocional Donde yo te digo Para Respira Reflexiona Y toma Y toma la decisión Que dicta Tu corazón Solteros y solteras Definitivamente Este es un periodo De conquistas De abrirte a nuevas cosas Y sobre todo De experimentar Circunstancias En donde ahora Ay Dios mío Van a estar muy terribles Los geminianos Solteros y solteras En este segundo semestre Del año En el amor Es un periodo Donde muchos geminianos Comenzarán como a hacer Dietas Hacer deportes Se van a transformar Físicamente Para conseguir otra vez Su peso ideal Al momento Tienen que tener Mucho cuidado Con frituras Con carbohidratos Con cierta grasa Para que sean Muy cuidadosos Especialmente En la parte de la salud El gran consejo Que yo te doy Es que en este momento Debes fluir Y no Engancharte En cosas del pasado Lo que pasó Pasó Y simplemente Lo dejas atrás Ahora Tú tienes que tomar Una nueva perspectiva De tu mundo De tu vida De lo que quieres Ahora estás Para renacer En este cierre Del octavo mes del año Y de lo que vendrá Para septiembre Definitivamente El último trimestre Del año 2019 Tú vas a conquistar Lo que te propongas Y si ustedes realmente Quieren conquistar Ese gran milagro De la prosperidad Toda mi gente De Ciudad de México Los espero En la gran conferencia VIP Porque solamente Será para 100 personas En un hotel maravilloso Donde compartirán Con su arquitecto De sueños Tendrán allí Una gran conexión Y sobre todo Podrán allí Tener toda la información Para que tengan Este gran salto De prosperidad Donde deben comunicarse A este número 55 30 79 97 71 Allí mi equipo Te da toda la información Ahora Voy con este signo Hogareño Sensible Signo del elemento Agua Cáncer Tu señal Cósmica Para ti Signo de cáncer En tu gran horóscopo Poderoso Del 26 de agosto Al 1 de septiembre En la semana Que la he llamado La semana De consolidar Nuestras metas Te sale El arcano De la madurez Y cuando la fruta madura Es cuando viene el pájaro Y se la come Y que te coman completo Signo de cáncer Porque en esta semana Se te va a dar Un negocio Un proyecto Una relación Un encuentro Que se te dé Lo que te estremezca Pero agradecelo Valóralo Porque has trabajado Mucho en tu vida Signo de cáncer Y es ahora Donde vas a conquistar Ese grandioso premio Y por eso Te lo decreto El color Para esta semana Es el color rojo Te me vistes De este color Que te activa Esa energía Yannis Ese fuego interno Signo de agua Los tres números De poder Quiero que lo anotes Tienes el número 03 Número de Júpiter 04 Y el 343 Si quieren ampliar Esta consulta Entra en este enlace Maestrodeldestino.com Allí he seleccionado Un grandioso grupo De especialistas A nivel internacional Y lo mejor Es que están disponibles Las 24 horas del día Que con una llamada Telefónica Desde lo más Íntimo De tu hogar Puedes en este instante Tener esa consulta Con mis especialistas Maestrodeldestino.com Vamos a mirar En estas cartas Del tarot Estoy observando Que en el dinero En tu economía Y en tu trabajo Aquí hay como un problema Puede ser algo legal Puede ser algo relacionado Como con una estafa Con una mentira Pero te digo una cosa Lo vas a descubrir todo Entonces Porque el miedo Enfrenta tu mayor temor Como te digo Esta es la semana Donde ya por fin Cerrando el mes de agosto Conquistas algo importante Y el universo Lo mejor de todo Es que te va a colocar En una encrucijada Donde ahora Tú tendrás que escoger Decidir O seleccionar Cosas importantes Alrededor de tu vida No tienes Por qué estar Desde la angustia No tienes por qué estar Desde el estrés Que desde esa energía No consigues nada Todo lo contrario Ahora el universo Va a estar conspirando Por algo grande Para ti Vamos a mirar En asuntos del amor Estoy observando Que aquellas personas Que están casadas O tienen pareja El universo Ustedes Van a llegar Como a un acuerdo Cada uno Se tiene que respetar Los espacios Y tienen que abrirse A nuevas posibilidades Alrededor de tu vida Y de tu ser Veo en estas cartas Del tarot Que definitivamente Tú tienes que hacer Algo innovador Veo que la familia Crece Y se da la posibilidad Ya sea De un nuevo embarazo De un nuevo hijo O de una nueva persona Que llegará a tu hogar Solteros y solteras Con la carta De los amantes La sexualidad Tu intimidad Veo cama caliente Veo en estas cartas Cosas donde Ese fuego Va a salir Mejor que nunca Y donde tienes Que aprovecharlo Al máximo En la salud Cuídate En cosas relacionadas Con la dentadura Con los dientes También con la parte Estética Este es un momento Donde tú tienes Que comenzar A proyectarte Y a venderte Desde otras Posibilidades de vida El gran consejo astral Que yo te doy Signo de cáncer Es que en este instante Tú has trabajado mucho Y ahora El universo Te da una nueva Oportunidad De crecimiento De apertura Y donde no puedes Estar dándole el poder A otros Eres tú El que ahora Vas a asumir La responsabilidad De tu éxito Y así te lo decreto Y para que tengan Éxito en su vida Toda mi gente De Ciudad de México El próximo 14 de septiembre Voy a tener Una gran conferencia Un evento VIP Ahí daré conferencia Almorzarán conmigo Así es desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la noche Firmaré libros Se tomarán fotos Compartirán Con su maestro de luz ¿A dónde deben comunicarse? Porque esto solamente Como es VIP Será solo para 100 personas Llama a este número 55 35 30 79 97 71 Allí te espero Con todo el amor Ahora Voy con este signo Estratega Comunicativo Del Zodíaco Signo Del elemento Fuego Signo líder Leo Tu señal cósmica En este grandioso horóscopo Del 26 de agosto Al 1 de septiembre Para ti Signo de Leo Te sale El arcano De la política Y es una carta contundente Porque llega el momento De quitarse máscaras Llega el momento De quitarse caretas Llega el momento De quitarte Esas armaduras Que se te están oxidando Y donde tienes Que mostrarte Plenamente Gústele a quien le guste No tienes por qué Tener miedo Arriesgate A nuevas cosas Conquista Nuevas personas Lánzate A veces está ahí Como desde el miedo Desde el temor Que si hago esto O aquello Signo de Leo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tú brillas Con el fuego interno De tu corazón Entonces A partir de hoy Saca tu verdad Empieza a experimentar Nuevas cosas Y te darás cuenta Todo lo que la vida Te dará Es más Tú ni te imaginas Lo que vas a disfrutar Lo que vas a celebrar Y lo que vas a sentir Dentro de ti Por eso El color Que te va a dar Esa suerte Es el color marrón Te vas a vestir Te vas a vestir De un color chocolate Así Como esos chocolates De cacao puro 70% Ese color Te genera estabilidad Y te da la fuerza Para que no estés allí Como una ovejita tímida Dentro de tu cueva Los tres números de poder Quiero que lo anotes Tienes el número 10 El número 101 Y el 628 Si ustedes quieren ampliar Esta consulta Mis queridos leoninos Y leoninas Pues entra en este enlace Maestrosdeldestino.com Allí escondido Desde la comunidad De tu hogar Tú vas a tomar el teléfono Vas a preguntar Lo que quieras Porque te lo van a decir Todo Eso sí Habla Di lo que sientes Porque ellos están Para ti Maestrosdeldestino.com Vamos a mirar En asuntos del dinero Mira No hay mal Que por bien no venga Aquí hubo una persona Que se te voló Con un dinero Signo del ego Pero va a haber Algo Como que Lo que pierdes Por un lado El universo Te lo multiplica Tres veces por el otro Entonces Tú ya hiciste Un compromiso Con el universo Vas a comenzar a pagar Y vas a comenzar Como a sustentar El karma De otra persona Pero va a haber Algo poderoso En el segundo semestre Del año Con la carta Del emperador Y la carta De la sota de copas Donde ahora Esa persona Después se arrepentirá De lo que te hizo Veo en estas cartas Que hay evolución En tu crecimiento laboral Empezarás a aprender Nuevas cosas A autorrealizarte En otras Que no habías hecho Y sobre todo No tienes por qué Estar tan sensible A veces te llenas De una sensibilidad Que ni tú mismo Te aguanta O sea Estás como bipolar Un día estás alegre Otro día estás triste Un día estás efusivo Otro día no quieren Que ni te hablen ¿Qué pasa? Signo de Leo Tú tienes que ser tú mismo En tu esencia Y disfrutar Todo lo que la vida Te está dando Vamos a mirar En el amor Los que están casados O tienen pareja Aquí hay como Una infidelidad Signo de Leo Aquí yo veo Como un triángulo amoroso Esto es una vaina Pero Dios mío Esto es como Yo te digo una cosa Mientras no te pillen Todo está bien Entonces bueno Te lo dejo Yo no me voy a meter En estas cartas Porque yo veo Cosas ahí como muy oscuras Solteros y solteras Veo aventuras Conquistas Veo cosas Como clandestinas Como cosas ocultas Y sobre todo como que sales Como de una concha Como de un caparazón Ahora te vas a mostrar Mejor que nunca Y hay papá A que se va a sorprender Hasta el que menos cree Vamos a mirar En asuntos de la salud Veo que Definitivamente tu salud La veo muy bien aspectada En este segundo semestre del año Y empezará Como toda una Retransformación física Alrededor de tu mundo Hay algo Especialmente Que tú vas a seguir Tratándote O trabajando Físicamente Y tienes que colocarle fuerza Por favor No te me desorpenes Con la comida Porque a veces Come más de la cuenta O con circunstancias Relacionadas Con el hígado Que a futuro Te puede estar sacando pastura Entonces me haces un Ditos En todo tu cuerpo Hay que irte limpiando Y sobre todo Toma mucha agua El gran consejo astral Que yo te doy Signo de Leo Es que en este instante Libérate de gente Que realmente No te está nutriendo Tú tienes que conectarte En positivo Hacer meditaciones Afirmaciones Que es más En mi segundo canal De YouTube Alfonso León TV2 El último video De las 21 afirmaciones Poderosas Para activar el dinero Quiero que te me la escuchen Mañana Y en la noche Antes O sea cuando te levantes Y cuando te acuestes Porque te trae Una gran prosperidad Y a toda mi gente de México Ya saben Que deben comunicarse En el 5530 79-97-71 Para el gran evento VIP Ahora voy con este Signo analítico Y detallista del Zodíaco Signo del elemento Virgo Tu señal cósmica Para ti Signo de Virgo En tu gran horóscopo Poderoso Del 26 de agosto Al 1 de septiembre Te sale El arcano De la esquizofrenia Y con tantos planetas Que vas a tener Esta semana Como es el caso De Mercurio De Venus De Marte Del Sol Y de la Luna Pues prácticamente Hay una energía Donde yo te digo Relájate Fluye Porque muchas personas De este signo Esta semana Será contundente Para su evolución Y sobre todo Como para soltar Algo del pasado Que los ha estado Perturbando Entonces llegó el momento Ya de lanzarte De una buena vez Por todas Que es lo que quieres Que lo tienes Más enfrente de ti Y yo no entiendo Por qué Tú no te das La oportunidad De comenzar allí A recrear A disfrutar Y a sentir Lo que te mereces Por ley divina Por eso El color Para esta gran semana Y cerrando este mes Te vas a vestir De un color Violeta De un color Morado Para ir Transmutando Esas malas Vibraciones Del entorno Porque hay mucha Envidia Alrededor tuyo Signo de Virgo Los tres números De poder Quiero que lo anotes Tienes el número 02 El número 11 Y el 234 Ya saben Que si quieren ampliar Esta grandiosa consulta Simplemente Entren en este enlace Maestro MaestroDeldestino.com Allí hay un maravilloso Grupo de expertos Que he seleccionado Para ti Y lo mejor Es que están disponibles Las 24 horas del día MaestroDeldestino.com Ahora Vamos a mirar Qué hay para ti En la parte De tu trabajo Veo en estas cartas Del tarot Que hay una noticia O hay algo Como una apertura O una propuesta En donde Ahora Tú vas a tomar Ese carro Por las riendas Y déjame decirte Que si quieres hacer Un cambio laboral O desde el punto De vista profesional O de montar algo Estás en la En la semana Perfecta Y en la transición Porque ahora Con el sol Y la luna En tu signo Esto te da un poder Para que se manifieste Para que se cristalice Lo que por ley divina Te corresponde Es el momento De soltar Y sobre todo Hay algo relacionado Con una mujer Muy cercana a ti Signo de Virgo Que te va a dar la mano O va a generar Parte De un nuevo equipo O de un nuevo proceso Alrededor de tu parte Económica Veo Que en el amor Aquellas personas Que están casadas O tienen pareja Este es un periodo De una excelente Nueva oportunidad Que el universo te da Es más Tienes protección divina Con la persona Que tienes a tu lado Y ahorita viene Como una noticia Viene algo importante O algo que te va a dar Evolución De crecimiento Sobre todo No con tu esposo O esposa Sino también Con los hijos Uno de ellos Se va a ganar Una beca O la oportunidad Para ir a otra ciudad O hasta otro país Hay que apoyarlo Al máximo Solteros y solteras Este es un periodo De aventura Un periodo Donde tienes simplemente Que lanzarte Y darte A conocer Porque hay muchas personas Que gustan de ti Pero estás allí Como desde el miedo Ya llega el momento Perfecto Para que realmente Conquistes Y consolides Lo que tú te mereces En la salud Momento de ir a Al odontólogo Hay una pieza Hay algo No sé Puedes estar sufriendo Como de halitosis Como de mal aliento Como algo Donde tienes que Hacerte una profilaxis O un tratamiento bucal Porque te digo una cosa Si te me descuidas Se te pueden estar Descuadrando Varias piezas De tu dentadura El gran consejo astral Que yo te doy Signo de Virgo Es que en este instante Simplemente Relájate Medita Siente Como la energía Entra a tu ser Y te relaja No tienes por qué Estar en estado De ansiedad De esquizofrenia O de cosas Que te pueden estar perturbando Por eso Para que estés En esa buena vibra A toda mi gente De Ciudad de México Quiero invitarlos Para el gran evento VIP Porque va a ser Conferencia Almuerzo Firma de libro Bueno Allí voy a estar Entregado al 100% Con ustedes 100 personas Solamente son las Que pueden participar En este gran evento Todavía quedan cupos Deben llamar A este número Al 55 30 79 97 71 Allí mi equipo Te da toda la información Y no solamente Del evento Del 14 de septiembre Sino el del 30 de noviembre Que será La gran conferencia Del portal 2020 Ahora Hoy con este signo Del equilibrio Signo de la balanza Signo del elemento aire Libra Tu señal cósmica Aquí y ahora Para ti Signo del libro En tu horóscopo poderoso Del 26 de agosto Al 1 de septiembre Te sale El arcano De la plenitud Y a veces De esa sombra De esa oscuridad De esa energía Negativa O como yo digo Solamente En la oscuridad En donde tú Encuentras tu luz Este ha sido un año De grandes aprendizajes De mirar las cosas Desde otra óptica De mirar el cristal Desde la otra esfera Pero ahora Quiero decirte Que ya aprendiste La lección Y es donde Vas a madurar Vas a consolidar Y vas a recrear Lo que realmente Te mereces Ya sabes Quien es bueno Quien es malo Quien debe estar contigo Y quien no Entonces Desde esa energía Más que generar Lamentación O energía de queja Empieza a disfrutar Al máximo Mientras tú Estés vivo Cualquier milagro Puede suceder Signo del libro Entonces ¿Por qué vas a seguir allí Dando lástima? Donde ahora Tú tienes Un potencial Un don Y tienes herramientas Tan maravillosas Para que te desenvuelvas Al máximo Por eso El color Para esta semana Te vamos a vestir De un color Azul oscuro Vamos a profundizar En esas emociones En esos sentimientos En esa energía Alrededor de tu ser Y verás Que desde allí Se te abrirán Grandes puertas Y caminos Alrededor de tu vida Los tres números de poder Quiero que lo anotes Tienes el número 15 El número 15 El número 151 Y el 323 Si quieren ampliar esta consulta O tienes alguna inquietud Pregunta Algo que puede estar pasando En tu vida Entra en este enlace Maestrodeldestino.com Allí te está esperando Un grandioso grupo De especialistas A nivel internacional Y lo mejor Es que ellos Están disponibles Las 24 horas del día Para ti Maestrodeldestino.com Vamos a mirar Vamos a mirar Ahora en asuntos Especialmente De tu trabajo Y del dinero Déjame decirte Que en este momento Tú tienes Todas las herramientas Sobre la mesa Y donde no puedes estar allí Desde el miedo Desde la ansiedad Todo lo contrario Ahora el universo Te va a dar Una nueva oportunidad Para que lo hagas Diferente Signo de Libra En este instante Veo que tú Te vas a meter Como en un proyecto En algo relacionado Como con ventas Con mercancías Como con marketing Con publicidad O con cosas Desde el punto de vista Del entretenimiento Que te va a traer Prosperidad O puedes estar Juntando hasta Un negocio propio Esto te va a traer Cosas maravillosas Eso sí Cuídate de enemigos O de personas envidiosas Que te quieren ver Destruido o destruida En este momento Yo te recomiendo Para que tengas Una protección divina Y hay algo relacionado Con familiares Con quien puedes Estar montando O haciendo algo Y esto traerá Una gran prosperidad Para ti Veo en estas cartas Del tarot Que los que están casados O tienen pareja Hay la posibilidad Especialmente De la compra De la inversión De algo importante Que se les dará En los próximos meses Veo en estas cartas Del tarot Signo de Libra Donde ahora Tú tendrás allí La oportunidad Y la conexión De algo importante Que el universo Te dará Especialmente Para que conquistes El amor de tu vida Esto está relacionado Con un extranjero O una persona Descendiente De familias De otras tierras En el amor Perdón En la salud Cuida tu corazón Puede estar sufriendo Como de un infarto Algo 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 como un dolor Un seno La mujer Y el amor de tu corazón Y el amor de tu corazón Y el amor de tu corazón Signo del amor de tu corazón Signo del elemento agua Escorpión Tu señal cósmica Para ti Signo de escorpión En tu gran horóscopo poderoso Del 26 de agosto Al primero de septiembre El color Para esta gran semana Y sobre todo Ahora que vamos a consolidar Nuestras metas Signo de escorpión Va a ser El color beige Este color te da tranquilidad Este color te da apertura Este color te da crecimiento Los tres números de poder Quiero que lo anotes Tienes el número 13 El 131 Y el 313 Para ampliar esta consulta Es muy fácil Signo de escorpión Entra en este enlace Maestrosdeldestino.com Allí hay un maravilloso Grupo de expertos Que a nivel internacional Ellos están disponibles Las 24 horas del día Maestrosdeldestino.com Vamos a ver En la parte del dinero De tu economía Estoy observando Que definitivamente Aquí Tú cierras un ciclo A lo mejor no va a ser bonito Este cierre Te lo digo de una vez Entre lo que va a ser Agosto y septiembre Hay una transición Hay algo relacionado Como con papeles Con jueces Con documentos Con registros Veo que tú tienes que ser Muy inteligente Para que este chaparrón O esta ola Que pase Ante todo Se mueva rápidamente Veo en estas cartas Que vas a celebrar Después esto Y desde allí Comenzarás a tomar Un nuevo orden Económico Alrededor de tu mundo Y de tu vida Hay una mujer Que te va a ayudar Muchísimo Dentro de las próximas semanas Sobre todo Ante un proyecto Ante algo Que tú vas a ejecutar Y esto te va a generar Muy buenos dividendos Sobre todo En estos próximos meses En el amor Los que están casados O tienen pareja Definitivamente Ahora se da Como una nueva resolución En el matrimonio O con la persona Que tú tienes a tu lado Puede ser Desde el punto de vista Conyugal O la persona Que puedes tener Dentro de ese noviazgo Aquí veo cosas maravillosas Empieza un florecimiento Empiezas a renacer Empiezas realmente A tener cosas Que te van a estar llenando Y te van a estar conectando Lo que tú te mereces Solteros y solteras Déjenme decirles Que les viene Una propuesta Les viene Algo relacionado Con redes digitales Por redes sociales Una aplicación Donde tú Te vas a colocar allí Muy minucioso A conectar Y a conocer a alguien Y esta persona Vendrá con fuerza Para ti Entonces Allí hay que agradecer A las cosas Que la tecnología Nos da Veo que en la salud Este es un momento Donde hay que tener Mucho cuidado Con la vista Últimamente Puedes estar perdiendo La visión Signo de escorpión Ve al oftalmólogo Porque no sé Te veo la vista Súper cansada Lo que pasa es que Tú eres de los que te acuestas Estás oscuro Y estás con el celular Con todo el brillo Al máximo Bájale el brillo Y sobre todo No estés trabajando Mucho tiempo En la laptop O en la computadora Porque si no Él De una u otra forma Esta energía Te va a estar sacando Factura en los ojos Cerrando con el signo De escorpión El gran consejo Que yo te doy Es que en este instante No te apegues A nada Ni a nadie Este es un momento Para disfrutar Para celebrar Para conectarte Al máximo Y si ustedes Quieren tener Esa gran conexión Toda mi gente De Ciudad de México Los quiero invitar Para el gran evento VIP Que tendré El 14 de septiembre En el Hotel Mario De Paseo a la Reforma 276 Allí desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la noche Compartirán con su maestro De luz Conferencia Almuerzo Firma de libros Fotografía Bueno Vamos a pasarla Al máximo Ya sabes Te espero Comunícate a este número Aquí en Ciudad de México 55 30 79 97 71 Allí mi equipo Te da toda la información Porque te espero Para que celebremos Al máximo Ahora Voy con este signo Que ante todo Es el signo De la aventura Del crecimiento Signo del elemento Fuego Sagitario Tu señal cósmica Aquí y ahora En este grandioso Horóscopo semanal Del 26 de agosto Al 1 de septiembre Te sale El arcano De las proyecciones Este es un momento En donde hay cosas Que a lo mejor No te están gustando En tu entorno Y te digo Signo de Sagitario Es el momento De revisar Es el momento De conectar Y de mirar Hasta las sombras Que tú mismo Te tienes que trabajar Tú no puedes Seguir allí Bajo cosas Que estás aguantando Yo no sé Para demostrarle Quién a quién Pero este es el momento Donde tienes que conectar Tu nobleza De ser más compasivo Contigo mismo Porque hay cosas Que ya definitivamente No soportas Y esto El universo Recuerda que lo que no te gusta Una cosa El universo Te lo sirve En dos tandas Entonces En este instante Yo te invito Para que te vistas De un color turquesa Finalizando este mes De agosto Los tres números De poder Quiero que lo anotes Tienes el número 12 El número 121 Y el 422 Para ampliar esta consulta Porque yo sé Que tienes muchas inquietudes Y muchas incógnitas Que tienes que generar resolución Entra en este enlace Maestros del destino Punto com Allí escoge el paquete Que tú quieres Mi equipo está disponible Las 24 horas Es un equipo A nivel internacional Donde puedes preguntar Con una llamada telefónica Desde la comodidad Del lugar Donde vivas En cualquier ciudad Del mundo O país Te puedes conectar En este instante Con ellos Maestros del destino Punto com Vamos a mirar En la parte Del dinero Y de tu economía Definitivamente Esto no lo veo bien Cerrando este mes De agosto O tú te pones Realmente en metas Y empiezas A generar estrategias Y empiezas A crear Como nuevas cosas Alrededor tuyo O te vas a arrepentir Más adelante Signo de Sagitario Porque aquí has hecho Movimientos En donde lo que estás Haciendo es perdiendo Dinero Y donde no te estás Organizando O no te estás Planificando Como realmente Uno no puede Prácticamente Este Taparse O sea uno llega Hasta donde la Obija le llegue A uno Pero en este momento Yo veo como que Te estás endeudando Estás allí como En un círculo Vicioso Y definitivamente Tú tienes que En este momento Allí colocar Orden Administración Y control En tus finanzas Hay una transformación Y hay un cambio De 180 grados Que próximamente Vas a hacer Y tienes que moverte Rápido En asuntos Del amor Los que están Casados O tienen pareja Definitivamente Este es un periodo De evolución Es un periodo De crecimiento Es un periodo En donde estoy Observando Que tienes que hacer Como ciertas Remodelaciones Cambios Hablar con la persona Que tienes a tu lado Este es un momento De fertilidad Y veo también Como embarazos O veo que crece La familia O que viene Alguien de otras tierras Pero sobre todo Tienen que comenzar A construir Un nuevo negocio O un nuevo proyecto Como familia Solteros Y solteras Yo les digo Que en este instante Deben hacer un pare Y sobre todo Tienen que reflexionar Cada una de sus cosas Para que puedas Conectar El verdadero amor Ahorita yo te veo Solo Ahorita en este momento Yo te veo Que nadie Te está parando Pero también Es en el entorno En donde te encuentras Veo que en la salud Hay que tener mucho cuidado Como con la piel Que te está como Resecando Te da como rasqueña Es momento De hidratarte más De no exponerte Tanto al sol Y sobre todo Como de darte Un masaje De equilibrar tu cuerpo Porque últimamente También te estás Adelgazando muchísimo Es como si estuvieras Perdiendo la proteína Alrededor de tu organismo El gran consejo astral Que yo te doy Signo de sanitario Es que en este instante Tú tienes que comenzar A verte internamente Que estás sintiendo Que estás experimentando Porque vienen cambios Contundentes Alrededor de ti Por eso Si ustedes Mi gente de Ciudad de México Quieren tener Una convivencia VIP Con su maestro de luz Conferencia Vamos a tener allí Almuerzo Firma de libro Fotos de todo Vamos a pasarla al máximo Llama a este número 55 30 79 97 71 Mi equipo te da Toda la información De este evento Y ahora Voy a conectarme Con el signo Del elemento tierra Signo administrador Del zodíaco Signo de Capricornio Tu señal cósmica Para ti Signo de Capricornio En tu horóscopo poderoso Del 26 de agosto Al 1 de septiembre Te sale El arcano del maestro Y esta es una carta hermosísima Porque en este fin de mes Tu vas a tener un maestro Un guía espiritual Alguien Quien realmente Te abrirá las puertas De la prosperidad El bienestar Y de cosas maravillosas Por eso No puedes estar Desde el miedo Conéctate desde la luz La divinidad Traspasa alrededor De tu ser De tu alma De lo que haces Por eso Debes vestirte En esta gran semana De un color negro Este color Te va a ayudar De una forma sorprendente Los tres números De poder Quiero que lo anotes Signo de Capricornio Tienes el número 14 El 152 Y el 933 Para ampliar esta consulta Es muy fácil Entra en este enlace Maestrosdeldestino.com Allí está Un maravilloso grupo De especialistas A nivel internacional Y lo mejor Es que están disponibles Las 24 horas del día Para ti Maestrosdeldestino.com Vamos a mirar Dentro de estas cartas En el dinero En el amor Y en el trabajo Veo Que definitivamente Tú has trabajado muchísimo Pero con esos dos planetas Que tienes Como es Saturno Y Plutón En este año 2019 Ahora yo te digo Aguanta un poquito más Signo de Capricornio Porque ya está Por dárse Algo importante Cierras un ciclo Y se te da La bienvenida A algo importante En tu vida En más Como yo te digo El que persevera Alcanza Y ese es tu gran Aprendizaje En este momento De tu vida Porque hay algo Relacionado Con personas De otras tierras Con extranjeros O con una empresa Multinacional Que te abrirá Caminos Que tú no te esperas Entonces Ve preparando Tu currículum Tus relaciones Tus amistades Tu teléfono Para que te muestres Te vendas Y conectes Esta prosperidad En la parte del amor Los que están casados O tienen pareja Veo Que arrancas Una nueva aventura Con ese ser Que tienes a tu lado Eso sí Hay cosas vinculadas Con ciertas amistades En donde hay que tener Como límites Para que no vayan A sabotear Tu actual relación De pareja Y cuidado Como con Un cuñado Una cuñada O una suegra No sé Hay personas De familia Que se quieren entrometer Dentro de tu relación Veo que solteros Y solteras Ahora se les da La oportunidad De un crecimiento De una apertura Veo que viene Una relación Con fuerza Para ti En este instante Tú no puedes estar Desde el miedo Todo lo contrario Tienes que llenarte De energía De vida Porque vienen Cosas maravillosas Veo que en la parte De tu salud Cuida tu estómago No sé Puedes estar sufriendo De úlceras Gastritis Momento de ir Al gastroenterólogo Hay que tomar Cosas que te Protejan Tu estómago Antes de comenzar A comer Veo en estas cartas Del tarot Que deben meditar Y sobre todo No comer cosas Que te caigan Tan pesado Ni chile Ni picante Porque aquí Te puede estar Generando problemas Estomacales El gran consejo Astral Que yo te doy Signo de Capricornio Es que en esta semana Si tienes que entrar En un curso En algo que te ayude Y te de evolución Desde tu crecimiento Personal y espiritual Hazlo Por eso A toda mi gente De Ciudad de México Quiero invitarlos Al gran evento VIP Que voy a tener El próximo 14 de septiembre Esto va a ser Solo para 100 personas Porque va a ser Un evento Donde tendrán Conferencia Van a tener allí Una convivencia Con su maestro de luz Van a tener también Un almuerzo Y definitivamente Voy a estarles entregando Toda esa gran sabiduría Desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la noche En el Hotel Mario De Paseo de la Reforma Puede llamar A este teléfono Al 55 30 79 97 71 Ya saben Para encontrarse conmigo Ahora Voy con este signo Rebelde y visionario Del Zodiaco Signo del elemento Aire Acuario Tu señal cósmica Aquí y ahora En este gran horóscopo Del 26 de agosto Al 1 de septiembre Te sale El arcano De los amantes Y esta es una carta Fantástica Porque estoy observando Que te conectas Con el amor Con el sexo Cama caliente Fin de mes Donde tú no te aguantas Y tus hormonas Van a estar más activas Que nunca Definitivamente Yo quiero Que te des la oportunidad De algo nuevo De crear también Nuevas estrategias En el amor En tus relaciones En lo que quieres Por eso Deberás vestirte De un color Fuchsia Este color Bueno Fuchsia en México En los demás países De Latinoamérica Es fuchsia Este color Te va a atraer Ante todo Una energía Maravillosa Es como Que donde tú entres Esto va a impactar Y va a atraer Cosas sensacionales Los tres números de poder Quiero que lo anotes Tienes el número 21 El 233 Y el 457 Si ustedes Quieren ampliar Esta maravillosa consulta Simplemente vas a entrar En este enlace Maestro del destino Punto com Allí tengo Un maravilloso Grupo de especialistas A nivel internacional Y lo mejor Es que estás disponible Las 24 horas del día Para ti No importa en la ciudad O en el país Que te encuentres Maestro del destino Punto com Vamos a mirar Dentro del dinero El amor y la salud Ahora arrancas Una nueva etapa Aunque hay Como mucha energía Mundana Superficial Y materialista En tu entorno Veo En estas cartas Del tarot Que ahora se te está dando Una nueva oportunidad Hay un nuevo crecimiento Hay un aprendizaje Pero eso sí Cuídate De una persona Cercana a ti Que te quiere como destruir O sacar De tu camino profesional En este momento Si puedes Estar buscando Un nuevo trabajo O un nuevo proyecto Un negocio Con personas diferentes Esto te traerá Cosas grandiosas En estas cartas Del tarot En el amor Los que están casados O tienen pareja Aquí Hay triángulos amorosos Infidelidades O cosas que a lo mejor Tú no has descubierto Como se dice En ojos cerrados No hay sentimientos Que puedan estar generando Desequilibrios Cuídate de traiciones Y hay una mujer Que te quiere quitar A esa persona Que tienes al lado tuyo Solteros Y solteras Veo que Todo lo que has estado Trabajando Te traerá Una gran prosperidad Y una conexión En el amor Que tú no te imaginas En la salud Hay que tener Mucho cuidado Especialmente Con los riñones Cuídate de cálculos Renales Hay que tomar Mucho líquido Porque no sé En estos órganos De tu cuerpo Se está conteniendo Allí como residuos Pero esto Entre tus comidas El gran consejo astral Es que en esta semana Tú tienes que abrirte Al cambio A lo nuevo A experimentar Cosas que te llenen Y sobre todo Disfruta la vida al máximo Ya sabes Tú a mi gente De Acuario De Ciudad de México Quiero invitarnos Al gran evento VIP Que tendré El próximo 14 de septiembre Este evento Les daré Una gran conferencia Hay también Un almuerzo Hay una convivencia Firma de libros Mucho más ¿A dónde deben comunicarse? A este número 55 30 79 97 71 Ahora Voy con este signo Místico Sensible del Zodiaco Signo del elemento Agua Pisces Tu señal cósmica Para ti Signo de Pisces Cerrando este mes De agosto Te sale El arcano De la comparación Y en este momento Yo te digo Pececito Y pececita Del Zodiaco Que tú no tienes Por qué compararte Con nada Ni con nadie Como estás haciendo Las cosas Es perfecto Entonces en este instante Me conectas con tu poder Con tu esencia Con lo que eres Porque ahora Hay una gran transición Y el sol Que está en el signo de Virgo Que es el signo opuesto Y complemento para ti Signo de Pisces Te traerá una suerte Maravillosa Es más Se te va a estar llamando O vas a estar en el lugar Que tanto habías deseado Por eso El color Que te vas a vestir Cerrando este octavo mes del año Es el color azul claro Los tres números de poder Quiero que lo notes Tienes el número 17 El 171 Y el 477 Para ampliar esta consulta Entra en este enlace Maestros del destino Punto com Allí te está esperando Mi maravilloso grupo de expertos Y lo mejor es que Están disponibles para ti Las 24 horas del día Con una llamada telefónica Desde lo más íntimo de tu hogar Tú puedes preguntar Lo que quieras Maestrodeldestino.com Vamos a mirar En la parte del dinero El amor y la salud Estoy observando Que en la parte laboral Está un periodo de avance Arrancas Como una gira O empiezas a hacer cosas Con otras personas O apertura Dentro del sitio En donde estás trabajando Donde se te va a dar un puesto O algo importante Alrededor de tu mundo Y de tu vida En más Veo ascenso O una persona De poder Influyente Llevándote al lugar Que realmente te corresponde Signo de Pisces Ahora Es que vas a comenzar A recoger Todo lo que has estado Sembrando Meses y años atrás En la salud Los que están casados O tienen pareja Están pasando allí Por un momento difícil Este es un momento Donde yo te digo Habla Conversa Recuerda que en la comunicación En la confianza Es donde ustedes realmente Superan cualquier obstáculo Cualquier energía De prueba Que el universo Les puede dar Solteros y solteras Ustedes se me están enamorando De alguien Que quiere conquistarte Pero esta persona Es una mentidosa Es un estafador O estafadora Esta persona tiene Otra relación paralela Entonces cuidado Y mira muy bien Con quien te vas a meter En la salud Hay que tener mucho cuidado Con tu sistema inmunológico Sobre todo Con los pulmones Los bronquios Cuídate de virus Y de ciertas energías Que pueden estar Alrededor de tu ambiente El gran consejo astral Que yo te doy Signo de Pisces Es que en este instante Tú tienes que darte La oportunidad Del cambio Tienes que darte La oportunidad De un nuevo comienzo De una nueva etapa Y de todo Lo que el universo Te traerá Cerrando este mes Y sobre todo Para septiembre Porque conquistarás Algo importante Y a todos Mis 12 signos Del Zodíaco Yo quiero invitarlos Al gran evento VIP Que voy a tener En la ciudad De México El 14 de septiembre Mira Le voy a dar conferencia Convivencia Con su arquitecto De sueños Almuerzo Firma de libro Voy a estar allí Tomándome fotos contigo Ustedes no se pueden perder Porque va a ser Desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la noche En el Hotel Mario De Paseo La Reforma Donde se deben comunicar Escriban vía Whatsapp A este número Llamen a este teléfono móvil En Ciudad de México Al 55 30 79 97 71 O pueden entrar Para ver toda la información En mi página web www.alponsoleon.com Que en la sección de eventos Está tanto la conferencia Que voy a dar El VIP El 14 de septiembre Como la del 30 de noviembre Que voy a hablar De las predicciones 2020 De ese gran portal Que tenemos Que irnos preparando Y hay un concurso Maravilloso Un concurso Que quiero Regalarles Ya sea un libro O una agenda Si ustedes Hacen los siguientes pasos Que a continuación Te voy a decir Primero que todo Me le vas a hacer Captura de pantalla A esta imagen Y me la vas a compartir En cualquiera De tus redes sociales Con el hashtag Alfonso León Agenda 2020 Y el hashtag El milagro de ser próspero Luego Deberás estar suscrito A mis dos canales De YouTube Tanto Alfonso León TV Como Alfonso León TV2 Me le vas a dar Me gusta A este video Y me vas a enviar Un email A este Que se los estoy colocando En pantalla Que es Web Arroba Alfonso León Punto com Donde ustedes allí Me van a enviar Todos sus datos Nombre Apellido La ciudad El país Desde donde Me están sintonizando Y me van a colocar Allí en ese email Todas las captures De pantalla De que si han seguido Los pasos Que yo le estoy dando Allí Voy a hacer Un sorteo El próximo 4 de octubre A las 7 de la noche En vivo Por Instagram Que es Arroba Las flores Miren estos arreglos Tan espectaculares Que me traen En este maravilloso canal Y al Hotel Mario Que es mi centro De convenciones Donde allí Doy mis próximos eventos VIP Y el de las predicciones 2020 Ahora Quiero darte la afirmación Coloca las manos Con las mías Para decir Yo Nombre Y apellido Doy las gracias Por el flujo ilimitado De riquezas En mi vida Yo Nombre Y apellido Doy las gracias Por el flujo Y limitado De riquezas En mi vida Porque cuando agradecemos Sentimos la abundancia Del universo Y a todos Quiero invitarlos Para que vayan A mi canal A mi segundo canal De YouTube Alfonso León TV2 Que el pasado miércoles Monté el video De las 21 afirmaciones Para conectar Una mente Próspera Millonaria Y esto te atraerá dinero Tienen que ver Estas afirmaciones Tanto en la mañana Como en la noche Y verás Resultados fantásticos Aquí les dejo El clip Para que vayan al video Y conecten esa fuerza Y estén suscritos En estos dos canales Alfonso León TV Y Alfonso León TV2 Quiero bendecirlos Y agradecerlos ¿Quién se despide? Su gran maestro de luz Alfonso León Su arquitecto de sueños ¿Quién se despide?